Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Centro de Agroinversión Llantas y Aros Moisés Santa Cruz Agropecuario Desde una fantástica y productiva propiedad aquí en Concepción En la chiquitenía en Santa Cruz de la Sierra Nosotros queremos darle la bienvenida a todos ustedes Pónganse cómodos porque aquí inicia Santa Cruz Agropecuario Cargada de mucha información técnica para todos ustedes Santa Cruz Agropecuario Vamos a iniciar la primer nota en Santa Cruz Agropecuario Con una espectacular vista de fondo de la Iglesia de Concepción Puesto que la Cámara Agropecuaria del Oriente Firma convenio con el Colegio de Ingenieros Y se potenciará el desarrollo de proyectos en tecnología Compartimos esta conferencia de prensa Con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Para la firma de un convenio El cual busca fortalecer el tema de capacitación E investigación en todo el ámbito agropecuario El presente convenio tiene por objeto Establecer mecanismos principalmente de coordinación De interacción, de cooperación Y de reciprocidad entre las partes Promoviendo la realización de las siguientes actividades Las cuales vamos a enumerarlas Primero, impulsar la actividad agroindustrial en toda la región Gestión de proyectos y programas que vamos a desarrollar en conjunto Desarrollo de actividades fundamentalmente de capacitación Desarrollo de actividades referidas a temas de ingeniería En todas sus diferentes especialidades Desarrollo y canalización de financiamiento También de los proyectos Los cuales vamos a poder iniciar en conjunto Agradecemos fundamentalmente A la Sociedad de Ingenieros Por la predisposición Para que en conjunto Llevemos adelante este gran desafío El cual nos hemos trazado Para ambas instituciones Este tipo de convenios es fundamental Porque proyecta Hacia adelante Y fundamentalmente Como hemos venido nosotros Reiteradas meses diciendo Aplicando la tecnología al campo Bueno, agradecemos Presidente Esta oportunidad también para nosotros Como Sociedad de Ingenieros De ser parte de este convenio Puesto que uno de nuestros fines principales Es precisamente debatir Socializar temas de ingeniería Pero especialmente contribuir A la sociedad general Y a la sociedad organizada En este caso Como era la Cámara El Grupo de Cáceres del Oriente En un sector de la economía Fundamental para Santa Cruz El eje de la producción En nuestro departamento Entonces una alegría Para nosotros Poder colaborar en ese sentido La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Desarrolló un seminario Editado por un experto japonés Que habló sobre el enfoque SHEP Un enfoque muy especial Específicamente creado Para los pequeños y medianos productores Para que desarrollen el marketing Y la comercialización De sus productos Realmente espectacular Estuvimos presentes ahí En el Business School De la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Santa Cruz Agropecuario En la oportunidad De la conferencia magistral Sobre el método SHEP Que nos están dando Aquí en la Business School De la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Cuéntenos un poquito Por favor Sobre cuántos países Están trabajando Con este método Sí En la presentación También les comenté ¿No? Este enfoque SHEP Empezó con Kenia Y luego hemos continuado Con todo África En África tenemos 27 países Que están aplicando este método Y en Latinoamérica también Actualmente hemos llegado A 51 países Que está aplicando este método Sembrar y vender Y sembrar para vender ¿A qué se refiere con eso? Yo he estado observando Cuál es el problema ¿No? De los agricultores Y ahí me di cuenta Que los agricultores Venden O sea Producen Y venden Sin pensar ¿No? Pero ¿Venden a quién? A los rescatistas A los intermediarios ¿Y qué es lo que dicen ellos? Vienen y dicen Ay ya tenemos Harto de esto Así que Tienes que bajar el precio O también te dicen No es de mala calidad Así que baja el precio Entonces el vendedor Con mala voluntad Tiene que bajar el precio Y si no baja el precio Y si no lo vende Se echa a perder Entonces Terminan llorando Entonces hace un momento Me he olvidado agregar ¿No? Entonces el problema Era el marketing Y es ahí Donde nosotros Hemos pensado Que hay que cambiar La hermenéutica Tenemos que Sembrar Para vender ¿No? Entonces Antes de sembrar Tenemos que definir A quién Vamos a vender ¿No? A quién Con qué calidad Qué cantidad En qué época Vamos a vender Y desde el momento De la siembra Tiene que estar Coordinando Con el comprador A qué precio Va a comprar Y de esa manera Se asegura La venta Realmente Ese es Nosotros decimos aquí El cuello De botella El problema Principal Que tenemos Los agricultores A la hora De comercializar Nuestros productos Él Ha dado En el clavo En el problema Principal Para poder solucionar Esto Esperamos Tenerlo pronto Y que nos cuente Más experiencia De lo que Él está Mirando Cómo se trabaja En el mundo Con el método Chef Y para aquellos Que están escuchando Y no ha llegado El proyecto Chef También A los agricultores Quisiera Darles un mensaje ¿No? No esperen Que llegue Chef Si es que no llega Ustedes pueden ir Mañana mismo Al mercado Investigue El producto Que está realizando Ese producto En cuánto Podría vender ¿No? Cómo podría mejorar Cuál es la necesidad De los Compradores ¿No? De los consumidores Etcétera Etcétera Hagan esa entrevista Y Ustedes Los agricultores Ya pueden Empezar A cambiar ¿No? Qué es lo que Van a sembrar Para poder Generar Un ingreso Seguro Se viene La Total Conferencia Como han denominado Al evento Que está desarrollando Total PEC El 12 de agosto Y esta fue la invitación Que hicieron A los medios De prensa Para invitar A todos ustedes A que participen También De la Total Conferencia Hola amigos Nos invitamos A vivir Esta experiencia Sensorial De la Total Hoy día Fue el día Del lanzamiento Del evento Total PEC Conference 2022 Y podemos Vivir la experiencia De cómo Pensa Total PEC De cómo Total PEC Ve el negocio Y trabaja Por el éxito De la agronegócio De Bolivia Y principalmente Valoramos Hoy Aquí El trabajo Del productor Desde el comienzo De donde se sembra Hasta el producto Final Y ahora Vamos a terminar Probando El fruto Del trabajo Del productor Aquí estamos Con la carne Con la yuca Y en el evento Contaremos Con personas Referentes Del lago Compartiendo Sus experiencias De la parte De producción Pero también De vida Hablando De Jackson Fouma Que actualmente Es un disertante Internacional Es cantante Por ahí Era arquero Y estaba En un accidente Trágico De Chapecoense Y va a contar Su experiencia De cómo Transformó Su vida De tener Su pierna Amputada Y hoy Es un tipo Muy contente Y de mucho éxito Así como Era antes Tenemos Alison Paulinelli Que fue Ministro De Agricultura De Brasil Fue indicado Al pleno Nobel Del año Pasado Tenemos Antonio Rosa Que es el Atual Presidente De Embrapa Es la empresa De investigación Más importante Que tiene en Brasil Y referente En todo el mundo Va a hablar De qué Embrapa Ha hecho Y ha traído Para todo Brasil Y para Sudamérica Tiene influencia Ahí tenemos Un caso De éxito Del agronegocio De Bolivia Que es El case De suceso De Vinos Aranjuez Es algo Muy interesante Muy interesante Mismo Porque transformar La gestión En una gestión Familiar En una gestión Empresarial Y a ganar Prémios Internacionales Y por último Luis Terron Que es un Dissertante Internacional Muy famoso Y de los Más referentes Más importantes Del agro De Brasil Experto En marketing Empresarial Y de agronegocio 12 de agosto De 2022 Aquí En el parque Ferial De Esco Cruz La experiencia Que vamos a intercambiar Entre Entre la gente Que va a estar allá Que son los principales Productores De Bolivia Va a ser algo De mucha calidad Y de mucho nivel Con ganado en el or Cebuino Muy productivo En nuestro fondo Nosotros Iniciamos Santa Cruz Agropecuario Y queremos Invitarlo A que nos acompañe En el primer corte comercial Como siempre Agradeciendo A todas A todos los canales Y radioemisoras Que redifunden Este programa Que a través De los equipos De producción Desplazados Por las zonas productivas Llevan la información Técnica Que usted necesita Para ser cada día Más eficiente Un fuerte abrazo A toda la red De canales de televisión Y radioemisoras A lo largo y ancho De nuestras zonas productivas En el país Ya retornamos con más De su programa Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Expo Agroveni 2022 20 de agosto En la propiedad El Rincón de Fernando Romero En Río Negro En Río Negro Casarave Maquinarias Implementos Insumos Parcelas demostrativas De Soya Maíz Arroz Y otros cultivos Ensayos agronómicos En Zona Pampas Del Beni Sobre suelos ácidos Además Shopping de toros Elite Veni a paso firme Para consolidarse En el sector agropecuario Mayores informes 781-84898 Organizan Organizan Adepo Y Santa Cruz Agropecuario Participan Expo Agroveni 2022 Bueno Esto ya empezó Y todos se preguntan ¿Por qué? Porque la exportación No puede parar Parientes Porque tenemos que asegurar Un alimento sano Para todos los bolivianos Porque la salud De mis animales Es muy importante Porque en estas haciendas Se genera trabajo Por eso yo Si vacuno Y la vacuna ¿Dónde? ¿Dónde siempre? Unión Aeronegocios En esta campaña Todo lo que necesitas En un mismo lugar Unión Aeronegocios La revolución comienza Desde abajo Desde la semilla Presentamos Rizoderma para soja El primer cura semilla biológico Que protege tus semillas De forma revolucionaria Función biofungicida Con un amplio espectro De control Favorece el fortalecimiento De las plántulas Promueve mecanismos Más eficientes Y prolongados En el tiempo Vos también Podés ser parte De la revolución biológica Participa de la promo Alicor Alicor Nutre tus campos Y gana Alipax De Alicor Por cada compra De 4 mil dólares En productos Fitosanitarios Y fertilizantes Foliares Participas Automáticamente De la promo Gana Uno de los 6 premios Que Alicor Tiene para vos Dos Alipax Nutri Platinum Para 50 hectáreas Dos Alipax Nutrigol Para 50 hectáreas Dos Alipax Nutribasics Para 50 hectáreas Mientras más compres Más oportunidades Tienes de ganar Participa hasta el 24 de junio Del 2022 Actividad autorizada Y fiscalizada Por la autoridad de juegos La tecnología de otro mundo Está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Los desafíos de una agricultura Moderna y sustentable Ahora en Bolivia Estarán cubiertos Por Sol Kifar Empresa líder En la elaboración De productos farmacéuticos Agrícolas Y veterinarios Productos con calidad internacional O ayuvantes Aceites Fertilizantes foliares Y de base Comodities Y hormonas Venga e integrese A nuestra cartera De clientes satisfechos Encuéntrenos En todo el país Llámenos 778-27-190 O visítenos En nuestra oficina central De la avenida Y landería Número 4136 Sol Kifar Somos Soluciones Químicas Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Corteva presenta El programa de fungicidas Para el control De enfermedades en soya Manejo campeón Es la suma De planeamiento De buenas prácticas Y la utilización De productos De alto performance Para el control De arroya asiática Mancha anillada Y tizón foliar Por Kikuchi Formulados Con Obdira Active Los productos Ofrecen el mejor Rendimiento Y proporcionan Plantas más sanas Durante más tiempo Esta es la recomendación De la aplicación De fungicidas De Corteva Para lotes Con presión media alta Y siembras tempranas Aplicar Bioban Cuando el cultivo Este terminando La etapa vegetativa E iniciando La reproductiva Besaria Debe ser aplicado 14 días después Y cerrar con Approach Prima 14 días después De la segunda aplicación Para lotes Con presión alta De roya Y siembras tardías Recomendamos Aplicar un fungicida De limpieza En la etapa vegetativa La segunda aplicación Debe ser Bioban A inicio De la etapa Reproductiva 14 días después Aplicar Besaria Y cerrar con Approach Prima 14 días después De realizada La segunda aplicación Recuerde incluir Siempre Ditane En todas Las aplicaciones Ya que contiene Diversos mecanismos De acción Que aumentan La longevidad De los fungicidas Y reducen La resistencia De los hongos Hacia los productos Manejo Campeón Cuenta con Un portafolio Completo Para tener Cultivos vigorosos Y resultados Visiblemente Superiores Desde el CEDACRU Nos explican Los pasos Para realizar El registro De maquinaria Y sus beneficios Nos encontramos Con Miguel Ángel Rivera Profesional 2 Del equipo De registro De maquinaria Agrícola Miguel Ángel Bueno El equipo De registro De maquinaria Agrícola Es una herramienta El cual Nosotros Al tener registrada Nuestra maquinaria O implementos Agrícola Podemos Tener actos Jurídicos Como son Gravámenes Para poder Acceder a crédito Ya sea Crédito de semilla A crédito De dinero O a crédito Directo Por nuevas Maquinarias Para que El productor Agropecuario Se beneficie Es importante El tema De registrar La maquinaria Porque definitivamente Hemos visto Tantos problemas Por el hecho De dejar pasar Por alto El tema De no Registrar La maquinaria En el CEDACRUZ Cuando hablamos De precisamente Los créditos Bancarios Los bancos Instrucciones Financieras Exigen El registro Del CEDACRUZ Inicialmente ¿Cuáles serían Los requisitos Para que el productor Pueda contar Con ese registro De su maquinaria? Todo abarca Del registro De la maquinaria Agrícola O implemento El cual Deben presentar Un documento Que es su derecho De propietario Viene a ser Una factura Si han adquirido En una casa comercial Puede ser Una transferencia Si han hecho Con reconocimiento De firma Ante una notaría Como también Puede ser La póliza misma Cuando importan Directo Al país La póliza Ya viene a ser También su derecho De propietario Se solicita A través de una carta O un memorial Se formaliza El pedido Del registro De la maquinaria El cual también Tiene un costo Un arancel Dependiendo De la maquinaria Si es autopopulsada Estamos hablando Del costo De 200 bolivianos Y si es Implemento De arrastre Estamos hablando De 150 bolivianos En algún caso Por ejemplo Yo he visto De que hay personas Que tienen El derecho De propietario Les hacen Las transferencias Del equipo Con una transferencia Con reconocimiento De firma Pero les entregan Una póliza Una copia De una póliza La fotocopia Porque a las originales Generalmente El agricultor Algunos agricultores Por su desorden Las extravían Las pólizas originales ¿Qué pueden hacer En este caso Por ejemplo Para poder registrar? Pueden dirigirse Ya sea A las agencias Despachantes Aduanas Que es lo más práctico Y lo más rápido Donde pueden legalizar Su póliza O caso contrario Como hay muchas maquinarias Que han sido Nacionalizadas Con la ley 133 de aduana Esto se va Directo A la aduana central Y en la aduana nacional Le entregan una copia Pasan por el CEDACRUZ Y ya pueden Iniciar Con el registro De su maquinaria ¿Verdad? Correcto Ya una vez tengan Pueden pasar Por el CEDACRUZ Que queda acá En la avenida Ejército Nacional Esquina Irala Número 107 Les presentamos esta nota Porque Massey Ferguson Cumplió 175 años En este 2022 Y su presencia En Agroactiva Realmente fue fantástica Estuvimos con ellos Conversamos Y esto fue lo que nos dijeron En Agroactiva Y nos vinimos A un lugar realmente Que tiene Una presencia Imponente Buenos días Muchas gracias Por venir a visitarnos Por venir de Bolivia Para nosotros Es un evento Muy especial Agroactiva Es una marca De evento Donde mucha frecuencia De mucho tránsito De productores De contratistas Rurales No solo de argentinas Sino de muchos países De Sudamérica Así que es una oportunidad Para Una vidriera Para nosotros Para mostrar Todos nuestros productos En el caso puntual De Massey Ferguson Este año Cumplimos 175 años A nivel mundial Así que Renovamos el logo Son Los tres triángulos De siempre Que representan Al productor agropecuario Al concesionario Y a la marca Massey Ferguson El lanzamiento Que están haciendo Ahora Tenemos un tractor Espectacular Un monstruo De tractor Es un tractor De alta potencia Es un 8727 En Bolivia También está 270 caballos De fuerza Alta potencia Que viene creciendo Con el tema De agricultura De precisión Con este tractor Y una buena Sembradora Puedes cubrir Mucho más área Para que no se te vaya La humedad Eficiencia operativa Puedes hacer El mismo trabajo Menos tiempo Con menos consumo De combustible Y al mismo tiempo Con mayor precisión En las acciones De donde uno Ubica la semilla Que sea con La máxima precisión Posible Servicio postventa Repuesto Y allá Realmente Sassy Se ha lucido Con el tema Del servicio postventa Con ustedes Y la capacitación Constante que tiene En Bolivia Massey Ferguson Es una marca Líder en tractores Y gran parte De ese liderazgo Es debido A que tenemos Un concesionario Con mucha tradición Que es Sassy Como bien decías Que está Muy cerca Del productor Con muy buenas Respuestas De servicio técnico Con muy buen Nivel de inventario Desde la marca Lo que queremos Es posicionarnos Como una empresa Una marca De línea completa De maquinaria agrícola Es decir Además de tractores Tenemos cosechadoras Tenemos pulverizadoras Máquinas forrajeras Queremos que el productor Nos vea Como una Solución Para todas sus necesidades En maquinaria agrícola A todos esos agricultores Que están Incorporándose A la producción De alimentos En el país Que usen Mase Invitarlos A que se vengan Se unan a esta gran familia La variedad de productos Está a la vista El concesionario Lo conocen En Bolivia Somos una marca cercana A nosotros Nos gusta Nos interesa Estar al lado Del agricultor Cerca del productor En los campos Entendiendo Que está pasando Y acompañando Y dando respuestas rápidas Cuando hace falta Así que Para nosotros Cada máquina Que vendemos Es un regalo Que tenemos Y lo valoramos Y lo defendemos Para poder seguir vendiéndole El día de mañana Gracias por recibirnos Gracias por la información Queridos amigos Esta es la presencia De Mase y Ferguson En Agroactiva La feria abierta Más grande En toda Latinoamérica Santa Cruz Agropecuario Estuvo presente En el stand De Clash Allá en Agroactiva En este 2022 Presentaron La cosechadora Más flexible Del mercado Y esta es la trio Estamos presentando La nueva familia Trion Una nueva estrategia A nivel mundial De Clash Es una buena oferta También Por nuestros clientes Desde Clash Estamos lanzando Una nueva serie De cosechadoras Que perfectamente Atiende lo que demanda El mercado boliviano Lo que llamamos En un mercado de cosecha Grupo 6, 7, 8 Es una serie Que lanzada en agosto En Alemania En nuestra casa matriz Ha cosechado La primer zafra De verano de Europa Esta semana La estamos lanzando En América del Sur Tuvimos la participación De nuestro concesionario De Bolivia Voltra Que estuvo aquí presente La máquina más inteligente Con capacidad De autorregularse En eso que llamamos Agricultura de decisión Más autonomía A la máquina Hasta llegar A la autonomía total La capacidad De ver la operación En un celular O en una computadora En la palma de la mano Las cosechadoras Más flexibles Y modernas Que hay en el mundo Máquinas Para el segmento Medio del mercado Argentino Los tres modelos De Trion Que están disponibles En Argentina Son La Trion 710 La Trion 720 Y por último Y por último Tenemos la Trion 740 De 420 caballos Que lleva un cabezal Era de 42 pies Todas estas máquinas Ya están disponibles En la Argentina Para su comercialización Nosotros en toda la familia Tenemos la sistema De orugas Que ya llamamos Tres Tercera generación De oruga Que es una oruga Inteligente Que ustedes muy bien Lo están trabajando En Bolivia Está preparada Para todo tipo De condiciones De trabajo El día que todos Los fabricantes Empiecen a Colocar orugas Va a ser la tendencia Del mercado Porque esta serie De orugas Que tenemos Ya son orugas Inteligentes Ideales para La transportabilidad De la máquina Terrenos donde tenemos Siembra directa Una oruga Compacta Cinco veces menos Que una dual Las picadoras Son muy buscadas Todo el mundo las quiere Porque van muy bien Contémoslo un poquito Si van a estar en Bolivia Somos líderes mundiales De picado Tenemos Más de Dos mil picadoras Trabajando en América Latina Apostamos mucho Sabemos que está creciendo Enormemente La agricultura Y también La ganadería En Bolivia Así que Esperamos Seguir ofreciendo Las mejores soluciones De picado También para todos Los clientes bolivianos Gracias Santiago Éxito para Clás Y sobre todo Esperamos la Tríon También allá en Bolivia La Tríon está llegando Gusto grande Y mis saludos A ese hermoso país Y a ese enorme desarrollo Que han tenido En la agricultura En los últimos años Segundo corte comercial Y no nos vamos Sin antes invitarlo A que usted busque La revista Santa Cruz Agropecuario La única premiada Por el Colegio De comunicadores sociales De Bolivia Y los premios Visa Con el Banco Visa Y todo el sector productivo Como periodismo Especializado en el agro Cargada de información técnica Tips Que usted necesita Para ser cada vez Más eficiente Y productivo O busque Santa Cruz Agropecuario La revista Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Expo Agrobeni 2022 20 de agosto En la propiedad El Rincón de Fernando Romero En Río Negro Casarave Maquinarias Implementos Insumos Parcelas demostrativas De Soya Maíz Arroz Y otros cultivos Ensayos agronómicos En zona Pampas Del Beni Sobre suelos ácidos Además Shopping de toros élite Beni a paso firme Para consolidarse En el sector agropecuario Mayores informes 181 84898 Organizan ADEPO Y Santa Cruz Agropecuario Participan Expo Agrobeni 2022 Con los inoculantes De Rizobacter Se logran Rintes mayores Al 5% Un retorno De la inversión Superior al 50% El 23% De las hojas Del mundo Ya lo sabe Vos Ya lo comprobaste Llantas y aros Moisés Variedades en aros Para autos Y camionetas 4x4 Servicio de armado Balanceo Alineado En llantado Automático Y pintado de aros Todo nuestro servicio Computarizado Las mejores Del automóvil Del automóvil Entre bloque 1 y 2 Avenida Cuarto Anillo Y llantas y aros Y llantas y aros Moisés Bueno, esto ya empezó Y todos se preguntan ¿Por qué? Porque la exportación No puede parar Parientes Porque tenemos que asegurar Un alimento sano Para todos los bolivianos Porque la salud De mis animales Es muy importante Porque en estas haciendas Se genera trabajo Por eso yo Sí vacuno Y la vacuna ¿Dónde? Donde siempre Unión Agronegocio En esta campaña Todo lo que necesitas En un mismo lugar Unión Agronegocio Biobank Biobank Es el fungicida De corteva Que está revolucionando El cultivo de soya Formulado como Miractif Y puestio con azol Biobank te brinda Control superior Sobre roya asiática Y mancha púrpura Absorción rápida Por parte de la planta Reduciendo así El riesgo De lavado poliurio La formulación Innovadora LPU No requiere Aceite adicional En la meta Biobank Fungicida De rápida acción Y formulación Lista para usar La tecnología De otro mundo Está en nuestros suelos Krypton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Krypton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Puede Encresce Per BP Encar Encar Busc Para ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias a Agroactiva y Advanta hace presencia en Acción Ganadera puntualmente. Si bien nos reconocemos por sorgo, por maíz y sabemos que son dos cultivos que están históricamente involucrados en nutrición animal, queremos que esa genética y ese trabajo en investigación de mejoramiento y genética se traslade a performance animal. Se traslade a que cada productor y asesor logre utilizar y hacer uso de nuestros híbridos de la mejor manera posible para que luego ese potencial genético se traslade a la performance animal, ya sean kilos de carne, litros de leche. Santa Cruz Agropecuario aquí en Agroactiva 2022. Es importante haber escuchado que Advanta está trabajando y pensando también continuar todo el desarrollo en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Para nosotros Bolivia es un país súper importante para esta región. Todo lo que es maices tropicales y demás se produce en Bolivia para Centroamérica. Los sorgos que tienen en Bolivia, que nosotros los conocemos, la gente está contenta no solamente por la producción sino también por los precios. ¿Qué cosas nuevas se vienen después del Agro? Mirá, hoy por hoy Advanta en Bolivia está lanzando, el principal híbrido que tiene es el ADV 1350 Agro, pero a su vez estamos lanzando la tecnología AFIX, que es esta tecnología resistente al pulgón, con un híbrido que se llama ADV 1202 AX, que es un híbrido granífero, todavía no iGrow, ya se va a venir la tecnología iGrow AFIX en el futuro. Así que muy contentos con eso y con mucha expectativa. ¿Qué pasa con los maíces quizás muy pronto en Bolivia? ¿Alguna conversación? ¿Se sabe algo? Nosotros actualmente comercializamos maíces en Bolivia, tenemos más de tres o cuatro productos. Hoy en Bolivia, el PAC 999339, tenemos ahí una distribución que es con AgriPAC, son híbridos por supuesto, no libre GMO, que es exactamente lo que Bolivia requiere, y tienen una muy buena aceptación. Advanta es líder en todo lo que es el segmento de no GMO, free GMO, en todo lo que es Centroamérica, y por supuesto Bolivia también. Advanta piensa continuar produciendo semillas de este tipo de híbridos convencionales para países como Bolivia? Por supuesto, por supuesto, porque ya te digo, somos líderes en Ecuador, en Perú, en todos esos mercados. Es un programa que viene de origen tailandés, donde son todos libres de GMO. Invitando a todos los productores en Santa Cruz, en Bolivia, para que también puedan consumir los productos de última tecnología que maneja Advanta. Por supuesto, y los invito a todos los productores a que se acerquen a los puntos de venta de Advanta, y prueben nuestros productos que con seguridad van a tener muy buenos rendimientos, y van a estar muy conformes con eso. Queridos amigos, queremos presentarles la nota que logramos en Case IH. Entrando a la era de la tecnología digital, todo realmente conectado. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con Rodrigo Alandia, hijo del productor avícola Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Productores Avícolas. Este joven que comparte su tecnología y la lleva a diferentes países de la región, mostrando y demostrando que nuestros profesionales bolivianos también son de alto nivel. Y ahí está, en Case IH, también compartiendo tecnología con todos nosotros. Una nueva agroactiva que nos permite estar cerca de nuestros clientes. No solamente mostrar el crecimiento que tiene la oferta de productos nacionales, de productos argentinos, pero sí mostrar todo lo que está relacionado a nuestra estrategia relacionada a la agricultura digital. Máquinas conectadas, portales conectados, eso es nuestro AFS Connect, el AFS Connect Center que está en la fábrica aquí en Córdoba para monitorear esas máquinas, y también ofrecer nuestros servicios conectados. Poder predecir posibles problemas, poder asistir remotamente, ganar disponibilidad, tener esa máquina trabajando cada vez más en campo. Entonces, medir, tener el detalle de la fertilidad del suelo. La agricultura digital usa de la agricultura de precisión, sumar tecnologías que van a optimizar y aumentar aún más la productividad, tanto en presiembra, siembra, tratos culturales como cosecha. Nuestra estrategia es poder tener la mayor cantidad posible de modelos conectados de fábrica y también que nuestros clientes puedan comprar vía repuestos para poder conectar sus máquinas. Aprovechar al máximo la tecnología. Para eso tenemos una serie de capacitaciones muy fuertes en nuestra red. Todos los datos que salen de las diferentes herramientas de agricultura de precisión en un único lugar, que es el AFS Connect, donde los datos se interpolan y se gerencian de forma automática. La tecnificación del campo, la conectividad, es un poco lo que ya llegó, no lo que se viene a futuro. Hace un tiempo lo hablábamos como para un futuro cercano. Hoy está, hoy lo podemos ver. El AFS Connect Center es, como verán, el eje o uno de los ejes de nuestro stand. Es una herramienta fundamental, no solamente para el cliente, que puede manejar a modo remoto cada vez más funciones, sino también desde el punto de vista de la fábrica o de la empresa, para ir monitoreando y a veces hasta predecir cosas que pueda conectar. ¿Toda la máquina CASE que ya tenemos en campo se puede agregar a la conectividad? La respuesta es sí. La idea es poder conectar máquinas que ya están hoy en día en el campo. Por lo menos hasta 2024, finales de 2024, 100% de las máquinas conectan. Invitar a esos productores, no solamente a Santa Cruz de la Sierra, sino en toda Bolivia, para que también se vengan y compartan y disfruten de la tecnología que está creando CASE IH para todos ellos. Hoy estamos con APSA, nuestro distribuidor en Bolivia, donde obviamente es el encargado de llevar todas las tecnologías que tenemos. Y lo que es presentado acá está disponible en Bolivia, lo que es presentado en Estados Unidos también está disponible en Bolivia, porque Bolivia, todos sabemos, tiene un potencial enorme y lo más importante, que están adaptando tecnología. Felicidades, Rodrigo, a seguir creciendo para poder llevar tecnología a todos los productores y con seguridad que tu padre, don Ricardo Alandia, muy contento de tener un hijo con toda esa tecnología y a nivel latinoamericano. Muy contento de poder recibirlo acá, poder hablar con mi gente en Bolivia. Y bueno, un abrazo, aprovecho para saludar también a mi papá, a mi papá Ricardo Alandia. Queremos presentarles la nota, puesto que Fega Beni entregó insumos al CENASAC, apoyando también a nuestro Servicio Nacional para que continúe con sus labores en beneficio del sector agropecuario. Queremos hacerles entrega, de manera oficial, de todos los insumos, de todos los materiales, para poder proceder al tema de la vigilancia epidemiológica. En esta alianza estratégica, que siempre ha venido desde los inicios del CENASAC, es que nosotros hemos venido apoyando todos los años y lo vamos a continuar haciendo, porque los objetivos que tenemos en común son los mismos, que es tener un acto ganadero apto para la exportación, para poder seguir expandiendo los mercados que actualmente hemos conseguido, gracias al trabajo que ustedes han desarrollado y que también los productores. Pero también estamos haciendo, dando un apoyo para la compra de llantas y aros, para que puedan habilitar los vehículos que actualmente están en malas condiciones. Estamos haciendo el arreglo de una camioneta para poder tenerla en óptimas condiciones. Y estamos distribuyendo importe de 45 mil bolivianos para las diferentes provincias y asociaciones, donde están los diferentes técnicos del servicio, para que ellos puedan hacer la respectiva vigilancia epidemiológica. Y algo muy importante que estamos haciendo en este mes, que es el tema de la serología, que es un paso último que vamos a tener para poder llegar y poder obtener el estatus sanitario como libre de fiebre aptosa a nivel departamental, sin vacunación, avalado por la Organización Internacional de Sanidad Animal. La OIE. En ese sentido, queríamos hacer la entrega de estos materiales y también del tema de los combustibles que se va a distribuir en las diferentes asociaciones. Recibo este apoyo interinstitucional que siempre hemos tenido, para todos, como dice aquí el mes, es para la bienestar animal, para que la sanidad animal, que siempre estemos alerta a cualquier brote, a cualquier tipo de enfermedad, para que no disminuya la cantidad animal del productor, siempre vigilando a eso nosotros como servicio. Y muy agradecidos, ¿no?, por el apoyo interinstitucional que tenemos. Y con esto también se van a ir ahorita mismo, se van a ir a las diferentes oficinas, para que ellos remitan su muestra aquí a la central, y de ahí nosotros mandar a los laboratorios respectivos. Tercer y último corte comercial y nos vamos, pero antes queremos invitarlo a que usted nos siga a través de las redes sociales. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora también en TikTok. Busque las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario y sea uno de los agropecuarios mejor informados de todo nuestro país. Así que síganos en las redes sociales y ya volvemos. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Los desafíos de una agricultura moderna y sustentable ahora en Bolivia estarán cubiertos por Solkifar. Empresa líder en la elaboración de productos farmacéuticos, agrícolas y veterinarios. Productos con calidad internacional, guayobantes, aceites, fertilizantes foliares y de base, commodities y hormonas. Venga e integrese a nuestra cartera de clientes satisfechos. Encuéntrenos en todo el país. Llámenos 778-27-190 o visítenos en nuestra oficina central de la avenida Irlandería número 4136. Solkifar. Somos soluciones químicas. Biobank es el fungicida de Corteva que está revolucionando el cultivo de soya. Formulado como Miractif y Pueblo Conasol, Biobank te brinda control superior sobre arroya asiática y mancha púrpura. Absorción rápida por parte de la planta, reduciendo así el riesgo de lavado polígico. La formulación innovadora LPU no requiere aceite adicional en la meta. Biobank, fungicida de rápida acción y formulación lista para usar. Participa de la promo Alicor Nutre Tus Campos y gana Alipax de Alicor. Por cada compra de 4 mil dólares en productos fitosanitarios y fertilizantes foliares, participas automáticamente de la promo. Gana unos de los 6 premios que Alicor tiene para vos. Dos Alipax Nutri Platinum para 50 hectáreas. Dos Alipax Nutrigol para 50 hectáreas. Dos Alipax Nutribasics para 50 hectáreas. Mientras más compres, más oportunidades tienes de ganar. Participa hasta el 24 de junio del 2022. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Amigos agropecuarios, ustedes que están frecuentemente viajando por diferentes carreteras del país, yo quiero hacerles una recomendación. Óptica Sosa nos hace este tipo de lente, de gafas, fotocromáticos, con bloqueador de aquella luz que tanto nos molesta cuando tenemos una cantidad de horas elevadas en carretera y protegemos realmente nuestra vista con este tipo de lente o de gafas que realmente hacen un viaje mucho más placentero. Óptica Sosa para proteger tu visión en el campo. La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Cripton Expro, el fungicida de amplio espectro, mayor eficacia, manejo antiresistencia, flexibilidad, más residualidad con óptima protección. Cripton Expro es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Bayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adepo y Santa Cruz Agropecuario ¡Participan! Expo Agrobeni 2022 Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno entregó un documento con su posición al respecto de la biotecnología a la Cámara Agropecuaria del Oriente y esta fue la nota que logramos en esa oportunidad Nosotros en esta oportunidad a nombre de la universidad conjuntamente con el señor vicerector el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas la directora de carrera queremos hacer entrega de un estudio que se ha hecho al interior de la universidad para tratar de desvirtuar ese estigma que se ha creado en la sociedad y en algunos quienes coyunturalmente están dirigiendo este país sobre el uso de productos genéticamente modificados La universidad ha hecho un trabajo y en esta oportunidad queremos hacer entrega ¿Cuál es la posición de la universidad autónoma Gabriel René Moreno sobre el uso de cultivos genéticamente modificados en nuestro país? Consideramos que la universidad sin ningún color político solamente apoyándose en la investigación en la ciencia debe participar no solamente en este momento sino que va a participar y va a tener la misma actitud con los diferentes sectores productivos Esta es una iniciativa la cual valoramos mucho porque es de sus autoridades las cuales se proponen en incursionar en la investigación aplicada para dar soluciones tecnológicas a las distintas actividades económicas de nuestro departamento No solamente se tiene a Santa Cruz desde el ámbito de lo productivo a la cabeza y liderando la producción de alimentos de Bolivia sino fundamentalmente lo que precisamos nosotros y lo que estamos logrando en este momento es cabalmente de que la casa más importante superior de estudio que tenemos acá tenga la posibilidad de que se trabaje en conjunto en beneficio de la población boliviana Un fin de semana más llevándoles información agroproductiva en este programa y nosotros retornamos nuevamente a los chacos cruceños a las propiedades donde se produce la proteína roja para alimentar a nuestro país realmente disfrutando los paisajes en esta esplendorosa chiquitanía cruceña y disfrutando de la producción cárnica que se genera en este país muchas gracias por habernos acompañado espérenos como siempre aquí en Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Centro de Agroinversión Llantas y Aros Moisés Santa Cruz Agropecuario